músculo romboides mayor el músculo romboides mayor vamos a ver que se va a originar en en las apófisis espinosas de t2 t2 hasta t5 t2 3 4 y 5 ese va a ser su origen vuelva a ser su inserción por la inserción va a estar en el borde interno borde interno e inferior de la escápula tanto vamos a encontrarnos que la inserción va a estar a ese nivel y qué función va a realizar pues va a realizar una función de estabilización de la escápula de la retracción de la escápula y también va a colaborar en la elevación y en la rotación de interna en la rotación interna de esa escápula por supuesto también colaborará en esa abducción hacia la columna y en llevar la escápula hacia la parrilla costal este músculo va a estar enervado por el nervio escapular dorsal y está vascularizado por la arteria escapular dorsal